En mi caballo alazando y contento y que caramba A ver a San Sebastián, a la ciudad de Diriamba Ahora voy a saludar a ese santo milagroso Y le llevo en mi cantar este son tan melodioso De Masaya y de Mandagua, de Granada y de León Y de toda Nicaragua, tienen a ver al patrón Tienen a ver la cintita, también al mayor ratón Lo mismo que a la vaquita con su baile retozón Oiga compadre Isidoro, hoy le quiero demostrar Que voy a montar un toro con escuela y sin retal Es un toro chontaneño con el que me voy a rifar Yo soy indio caraseño y soy pueblo a quiretear Abreviate ya Ramona, enganchate el traje rojo Quiero verte piquedora y chiqueándote a tu antojo Apurate negra linda que estoy loco por llegar Quiero oír esas marimbas y ponerme a zapatear ¡Viva San Sebastián! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua! Oiga compadre Isidoro, hoy le quiero demostrar Que voy a montar un toro con mi escuela y sin retar Es un toro tontaneño con el que me voy a rifar Yo soy indio caraseño y soy bueno a Quinecia Abreviate ya Ramona, enganchate el traje rojo Quiero verte piquedota y chiqueando que a tu antojo A tú la tenera linda que estoy loco por llegar Quiero oír esas marimbas y ponerme a zapatear Quiero oír esas marimbas y ponerme a zapatear Quiero oír esas marimbas y ponerme a zapatear